Buenos días, voy directo con la imagen de Impacto esta mañana en DPC. Fíjese, ocurrió en la Ciudad de México esta escena. Ahí tiene usted a policías del sector Pradera y supervisores de asuntos internos peleándose por la pistola de uno y del otro, agarrándose a metrallazos, pero digamos, sin disparar absolutamente nada, porque esta trifulca ocurrió el fin de semana en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo Madero. Comenzó cuando los oficiales de asuntos internos se increparon a sus compañeros, quienes estaban haciendo retenes y supuestamente extorsionaban, qué raro, oigan, extorsionaban a automovilistas. No puede ser, llegaron los de asuntos internos y dijeron, oigan, no puede ser, ¿cómo que no puede ser? Sí puede ser. No, no puede ser, pues ya nos dieron mordidas. No puede ser, sí puede ser. Y se agarraron allá, a que tu pistola, la mía, ¡ay, qué metrallón! Y dicen, mire, 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 ahí están trabados, mire, como cabritas, ahí empujándose a ver quién tiene la pistola más empujadora, se los llevaron a la agencia del Ministerio Público acusados de lesiones y abuso de autoridad. Disfrútenle escena, nuestros policías, mire. No más le pegas a la compañera, ¿eh? No más le pegas a la compañera, ¿eh? No más le pegas, ¿eh? No más le pegas y vas a ver... Águase, águase, te va a ir, tío. No más le tiras. O sea, nuestros, los policías, ¿no? No más le tiras. Es que no sabes quién soy yo. Y tú no sabes quién soy yo, pues sí sé quién eres tú. Y entonces no sabes quién soy yo, sí soy yo. Entonces, pues no me estés empujando, carnal, nuestros policías. Y entonces, mire, mientras, mientras esto ocurría, asaltos en transporte público, en la vía pública, a negocio. ¿Cuántos delitos no ocurrían mientras estos andaban ahí trabados con la metralleta enredada en la del otro? Esto vamos a tener en DPC. Sale a la luz represión y detenciones arbitrarias en marcha de mujeres en León, Guanajuato. Las Ateneas evitan violencia en manifestaciones de la capital. ¿Quién las defiende a ellas? ¿Que comíamos delfín en lugar de atún? Ahora sí nos dieron gato por liebre. Y el tan esperado duelo de baile entre Babyface y el señor Salomón. Hoy sí vamos a elegir entre estos dos artistas del baile a ver quién gana, ¿no? A ver quién gana. Yo le voy de entrada. Les adelanto, entre el señor de Guatemala, güera, o el Babyface, ¿por quién vas? Vayan haciendo sus apuestas, porque ahorita vamos a ver esa pelea. También a metrallazos, pero en la pista de baile. En la pista de baile. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a DPC, el programa en el que contamos las noticias, usted sabe, con el rigor de la ironía y la seriedad del sarcasmo. Así que arrancamos, eso sí, con la seriedad, mi querido Chino, aplaudiendo a quienes enfrentan la COVID con sus oficios y profesiones. Gracias por poner en riesgo sus vidas, por salvarlas de otros. Y abrazos a quienes han perdido a un ser querido. Ánimo a quienes enfrentan esta enfermedad. Estamos con ustedes. Bueno, en noticias que, híjole, cada regreso a clases, ¿se acuerdan que cada regreso a clases el sindicato, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿qué hacía? Marchas. Bueno, cuando regresaban a clases, tienes razón, Manolo. Cuando regresaban a clases, porque cuando no, pues estaban las clases paradas en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán. Bueno, en noticias que dan flojera, señora, señor. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Business en Chiapas protestará, para variar, contra las clases por televisión. No puede ser. Protestará contra las clases por televisión. Cosa que me parece normal. Me parece normal. Es el deporte favorito de la Coordinadora. Protestar. Protestar por todo, para luego obtener todo. Eso es lo malo, que te parezca normal. Eso es lo malo. Eso es lo malo, que se normalice, Nacho. No puede ser. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Bueno, no. Nomás una dudita, Chino. ¿Las protestas también serán por televisión? Digo, para que le echen ganitas y que se pongan a la altura de los tiempos, ¿no? Altura de los tiempos, con una nueva normalidad. Fíjese, ayer, ojalá y las mamás y los papás, pero también los otros familiares que viven con los niños en casa, nos puedan contar cómo les fue en el primer día de clases a distancia. ¿Quién iba a imaginar, Manolo? O sea, esta escena, además, orwelliana, ¿no? Orwelliana, donde una televisión te educa. Sí. Bueno, entonces, allí estaban las mamás. A las ocho de la mañana, le digo, buscando el canal, ¿no? Buscando el canal, porque el niño era el primer día de clases del niño y la mamá se equivocó. Ayer aquí contamos, ¿sí o no? Sí. ¿Qué clases va a pasar en imagen? ¿Cuál es en Televisa? ¿Cuál es en Azteca? ¿Cuál es en Millenio? ¿Lo dijimos o no? Sí. Sí. Muchas mamás me estuvieron contando ayer que, fíjate, el primer día de clases, pobres niños, ¿no? A distancia, en primaria, de primero de primaria. Entonces, imagínate el niño ahí, pues, con su cuadernito, ¿no? De la primera hoja. Y la mamá, pues, ahí buscándole el canal. Y que le ponga la de primero de secundaria al niño. No puede ser. Pues, de una vez, ya que empiece con primero de secundaria, ¿no? ¿Qué pasa con las ecuaciones? ¿Eh? Entonces, imagínate el niño, el niño feliz viniendo de preescolar, así de, ¡ay! Mi primer día de clases de primero de secundaria. Y este, y de secundaria. Se equivocó, a la mamá le ponen secundaria. Muchas mamás ayer estaban preocupadas porque decían, ¿alguien sabe de qué color se tiene que forrar la tele? ¿Qué pasa? Las mamás ahí estaban por el estrés. Porque, claro, cada año las mamás tienen esta costumbre del domingo antes del regreso a clase, tres de la mañana, ahí forrando los cuadernos. ¡Ay, Manolo, no me dijiste que esto iba de rojo! No, mamá, pues, es que ciencias naturales. Y además, yendo a conseguir a las farmacias, que además las farmacias el domingo antes siempre cierran dos, tres de la mañana, ¿no? Que una mamá termina de forrar. Entonces vas por el diurex, vas por el papel lustre, ¿no? ¡Ay, mamás! O sea, el de español siempre está bien forradito, pero ya como te dan las tres de la mañana y te equivocaste y lo forraste al revés, ¿no? Porque de repente lo abres y dice, ¡ay, está al revés! Este, ya los de ciencias naturales y ética ya forrados, ya como, ya les ponían hasta bolsas del súper, ¿no? Ya bolsas del súper ya, ya, de todos modos lo vas a perder, ¿no? Y este, y entonces ayer, este, pues, el domingo a la noche, pues, muchas mamás estaban con la presión de, tengo que forrar algo, tengo que forrar algo. Algo tengo que forrar, ¿ah? Tengo que forrar. Se pusieron a forrar, este, la televisión, ¿no? Vamos a forrarla con este, ¿cómo se llamaba el dule? El plástico cristal. El plástico cristal, una tradición en la cultura mexicana. Y entonces, el plástico cristal, había mamás que sí le echaban ganas y luego, en el primer día de clases, ahí se veía que mamá te quería. Era un arte. No, porque tú llegabas con tu cuaderno todo mal forrado, del color que no era, porque anotaste, porque la mamá notó mal cómo iba el forrado, y el de al lado lleva un carrazo de cuaderno, ¿no? Oliendo a carro nuevo el plástico cristal, que además la mamá, con una secadora, ahí le estuvo la noche anterior para que se viera perro, ¿sí o no? Y luego la mamá, que es bien freak, un día antes estuvo haciendo los márgenes. Y necesito que me pongas diario la fecha, Manolito, ¿sí o no? Así eran las... Bueno, pues, ¿eh? Y luego las mamás... Saludos a mi mamá, numerando las hojas, ¿sí o no? Y donde arranques una. Es que me pidió prestarle una, Marichó. Es que me pidió... ¡Me vale, Marichó! Que le compre su mamá a sus hojas. Están contando... Y te contaban 001, 002. Y ahí estabas tú con el niño. Ay, que no llega a la 20, porque ahí es donde arrancamos para el chismógrafo de inicio de clases y nos cooperamos entre todos, ¿sí o no? Pues nada de eso pasó, ¿eh? Una de 100. Una de 100. Yo te estoy pagando un cuaderno de 100 como para que... Y el segundo día de clases, ya el cuaderno de 100, 43 hojas. ¿Sí o no? 43 hojas. Pues nada de eso pasó, oigan. Oye, pobre de nuestros chavitos, ¿no? Ya quitaron la emoción. Y ayer, insisto, las mamás con una ansiedad... ¿Qué forro, qué forro? ¿Qué televisión forro? Y poniéndole a los controles de televisión nombre del alumno. ¿Sí o no? Potrito. Potrito. Primero A, ¿no? Y ahí va el potrito con su control. Pues sí, son los tiempos de ahora, ¿no? Son los tiempos de ahora. Un abrazo a las mamás. Un abrazo, por supuesto, a los maestros. Y un abrazo, pues, a los niños también, ¿no? Que, pues, ya no... O sea, imagínense, no van a tener recreo. No van a tener a alguien con quien chismear. No van a tener a un maestro a quien increpar, a quien cuestionar, a quien hacerlo sufrir. Los maestros, pues, tampoco van a tener alumnos a quienes hacer sufrir. O sea, digamos, todo esto que es la dinámica de la educación, la pedagogía de preguntar todo el tiempo, de retroalimentarse, de detonar la creatividad, de inventar maneras de educarnos, pues, ¿no? Ahora, con el asunto de la COVID-19, todo esto va a estar acotadísimo. Así que, bueno, saludos a todos en este Regreso a Clases. Les vamos a ir contando en la semana cómo arrancó el Regreso a Clases. Pero les quiero preguntar una cosa. Según ustedes, ¿cuál es el verbo que nos embonan los mexicanos? Tuvi. 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 Turrum. Purrún, no. ¿Cuál es el verbo que nos... El verbo que nos describe, vamos a decir. Está bien, está bien. Dilo. Es el verbo que sería el verbo que, según ustedes, describe a los mexicanos. Robar. Corromper. Corrupción no es verbo. No puede ser. Chino, corrupción no es verbo. Corrupcionar. Corrupción. Ah, sí, pues, entonces, corrupcionar. Corrupcionation. Corrupcionation, ¿no? No, robar, corrupcionar. O corromper, más bien sería, ¿no? Corromper. ¿Eh? Chingar. Chingar. Corrompido. No, que no es verbo. Corrompido no es verbo, es sustantivo. Ay, sí, como diría Arjona. No es verbo, es sustantivo. Este, corrompiendo. ¿Qué es gerundio? Órale. No, no, no. A ver. Chingar. No, yo creo que chingar es un verbo. Y en este momento le están cambiando para que los... Ah, ya, por favor, señor, usted dice peores palabras que uno. Además, a ver, es un verbo muy mexicano. Sí. Revelador de nuestra relación con la madre, con las mujeres. Chingar evoca nuestro ser macho en un país de máscaras, como escribió Octavio Pazen en el laberinto de la soledad, señora, en la década de los 50. O sea, perdón. En el caso del potro, ¿cuál sería tu verbo, potro? Molestingar. Molestingar, ¿no? Desfalcar también podría ser otro verbo. Sobornar, videograbar puede ser otro verbo, ¿no? Ahorita que está muy de moda. Pero acaso el verbo que creo que nos viene, como dice el clásico, como anillo al dedo, es el de aguantar. Aguantar. Piénsenlo. Aguantar. Aguantar. Cosa de pensarlo, un segundito, señora, señor. ¿A poco no los mexicanos aguantamos y hemos aguantado? Iba a decir décadas, pero más bien son siglos. Aguantar durante siglos. ¿Cuánto hemos aguantado los mexicanos a la clase política que se adueñó de México desde que este país es patria? Aguantas. Aguantas porque aguantas. Miles de feminicidios y las mujeres aguantan. Miles de millones de pesos desfalcados, estafados, y los mexicanos aguantan. Millones de ejemplos de impunidad en el delito que usted me diga y aguantamos. ¿Cómo se explican, por ejemplo, los miles de contagios y muertes por la COVID en México y el manejo de la crisis del gobierno mexicano? Si no tomando en cuenta que los mexicanos aguantan y aguantan y aguantan, que no se hacen pruebas, que manipulan los datos, que el bolsero se pelea con los medios de comunicación, que el bolsero se pelea con los... Y aguantas. Sistemas de salud y de educación, de la fregada. Y aguantas. Aguantas. Violencia en los hogares mexicanos. Y el verbo es aguantar. Aguantar. Será una cuestión a lo mejor cristiana esa de que hay que aguantar la cruz. Porque a los poderosos les conviene que tú aguantes la cruz, chino. ¿No? Hay que aguantar las mentiras sin alegar. No digas nada. Oye, ve y calla. Oye, ve y calla. Oye, ve y calla. Aguanta. Aguantar la corrupción. Aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir. Así es la cultura mexicana. Digamos, aguantar la corrupción, las malversaciones, los abusos de los poderosos, de los poderes fácticos. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Estos mexicanos. Porque así lo quiso Dios. ¿No? No puede ser. No puede ser. Y digo que nuestro inconsciente está influenciado a lo mejor por preceptos cristianos porque parece que eso del sufrimiento, de poner la otra mejilla, de resignarse y del aguantar, son mandas que tenemos que soportar sin cuestionamientos. Te aguantas porque esta es la vida que te tocó, hermano. Si eres pobre, ¿no? Si te fregaron, si se murió en el hospital y porque, pues ni modo. Así lo quiso. Aguanta. Así lo quiso. ¿No? Será por eso que parte de esos poderes fácticos, porque son los que están detrás, de los poderes fácticos, que se adueñaron de este país, en el que en pocas manos se concentra la riqueza, en contraste con los millones de ojos, millones de ojos que ven todos los días la pobreza en un país que además es rico, un país petrolero, un país con una industria turística impresionante, un país que recauda impuestos, tiene millones de mexicanos, tiene todo, incluidos más de la mitad de mexicanos en la pobreza y muy pocas familias con la riqueza concentrada, ¿no? Un país rico pero desigual. Aguanta. Aguanta. Entre esos poderes fácticos está la iglesia católica. En el país cuyo clero un día llama a este gobierno, ¿se acuerdan de Juan Sandoval Íñiguez, que hace unas semanas decía, este gobierno de la cuesta, usted es un gobierno de comunistas, hay que destruir, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que lo permitamos? Bueno, Juan Sandoval Íñiguez, quien siempre ve la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y es que muchos de los que forman parte de ese clero, salvo respetadas excepciones, no hacen más que hacerse patos, digamos, gansos, para estar ad hoc con los tiempos, se hacen gansos, ¿no? Se hacen gansos frente a, por ejemplo, abusos sexuales de algunos de los integrantes de la iglesia católica. Fíjense, hasta el año pasado, hasta el año pasado en el primer trimestre se reportaron a 152 sacerdotes católicos que fueron suspendidos acusados de pederastia. 152 suspendidos del negocio de la fe, porque para muchos la fe es un negocio, ¿no? Pero no todos enfrentaron la justicia, porque en este país hay diablos de segunda y diablos de cuello blanco y cuernos de oro consentidos, que pues nada más son retirados del ministerio de la fe, pero no son presentados ante un ministerio público. Échenle el lápiz, si en promedio esos 152 sacerdotes abusaban de 20 niños, Manolo, de 20 niños, entonces fueron más de 3 mil hijos, hermanos, sobrinos nuestros abusados por curas pederastas, por estos 152 curas pederastas, ¿no? Según el recuento del año pasado, sin contar a los niños que no hablaron, los que no denunciaron o los que siguen amenazando, aguantando, siguen aguantando. ¿Y por qué los seguimos aguantando? Porque somos mexicanos. Esa es la explicación. Ahí les va otro ejemplo, otro poder fáctico, otro ejemplo de cómo los mexicanos aguantan. Ayer se dio a conocer un video en el que militares mexicanos ordenan un asesinato después de un enfrentamiento en Tamaulipas. La grabación por la que le sugiero discreción ahí en casa se realizó el 3 de julio. Ya la habíamos consignado a principios de julio, ya se había hablado de esta grabación. Es un enfrentamiento de la Secretaría de Defensa Nacional contra integrantes o presuntos integrantes del cártel del noreste en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. El enfrentamiento ocurrió en la madrugada del 3 de julio. Un convoy militar patrullaba a una avenida en Nuevo Laredo, ahí en el noreste de México, donde opera este grupo criminal, cuando un grupo de civiles armados, algunos vestidos también como militares, atacó a este convoy a balazos. El convoy reaccionó. Y las escenas no son de Irak, ¿eh? Son de México. Aquí donde seguimos aguantando la guerra. Unos dicen una cosa y aguantamos que digan otra cosa en Palacio Nacional, en las oficinas de los gobernadores, en las oficinas de los legisladores. Pero la guerra sigue y la seguimos aguantando y además financiando una guerra que nomás no acaba. Una guerra en la que muchos inocentes han muerto. Una guerra contra las drogas que solo ha fortalecido a los grupos criminales y poderes fácticos como el poder político que se ha encumbrado y que ha encumbrado a criminales a cambio de dinero. Porque el negocio de las drogas sigue, a pesar de que esté prohibido. Bueno, bien. Como que no les combino los abrazos. ¿Eh? Como que no les combino los abrazos. Como que no entra en el modelo de negocio los abrazos, ¿no? Mientras en estos países la regulación de las drogas disminuyó la violencia en otros países, aquí la acrecentó porque está prohibida una regulación de las drogas. Tanto que al mismo tiempo siguen creciendo las riquezas de los que trafican con las drogas ilegalmente. Pues no lo entiendes, hermano. Pues no que si las drogas están en la calle todos perdemos, ¿no? Parece que alguien gana. Algunos ganan. Los soldados en ese entonces rodearon a unas camionetas contrarias. Y se ve, después de la balacera, en una camioneta que recibió más de 200 balazos según los primeros peritajes, alguien que levanta la cabeza de la parte trasera de la pickup, de la tinaja que se llama, ¿no? De la pickup. Se levanta y entonces mire lo que sucede cuando esa cabeza de la pickup se levanta. Aquel día murieron 12 civiles según la cuenta del ejército. Sin embargo, surgieron dos familias rotas que declararon que en la parte trasera de esa camioneta habría tres civiles que, según también las versiones de las autoridades, habrían sido secuestrados. Y esos tres civiles fueron presentados como criminales miembros del cártel del noreste. Pues parece ser que no fue así. Los cuerpos fueron reconocidos por las familias y estos son dos familiares de dos familias rotas, de dos familias que ahora tienen que aguantar. Pues nomás lo que queremos es justicia, limpiar el nombre de mi hijo. A mi hijo le faltaban dos años para ser ingeniero. Yo creo que a México yo le estaba entregando hombres y mujeres de bien. Todos somos ingenieros. Aquí en este lado de acá estaba la unidad y estaba el soldado y me arrimé pidiéndole ayuda. Nada más me dio un billetito de 20 enrollado y me dijo el soldado, pida ayuda porque lo que le hicieron a su hijo no me gustó. Lo que están haciendo mis compañeros no es justo. Eso no se hace. En el caso del joven Garza, fue secuestrado cuando venía de ver a su novia. Estaba a punto de titularse de ingeniería. Fue acusado de ser parte del cártel del noreste y parece ser asesinado extrajudicialmente. En el caso del señor tercero, se mudaron de Chiapas al norte, vivían en Tamaulipas. El señor empezó a buscar trabajo. Sus dos hijos empezaron a sumarse en la búsqueda de trabajo. Fueron secuestrados y al parecer uno de sus hijos habría sido asesinado en este tiroteo que le presenté. Le dieron 20 pesos. Un militar le dio 20 pesos. Señor, toma 20 pesos. Busque la manera porque lo que hicieron mis compas con su hijo no se hace. ¿Aguantamos? ¿Aguantamos? No hubo justicia, no hubo criterio, tampoco hubo abrazos, puros balazos. ¿Por qué aguantamos? Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer. Y parece que hubo un herido, eso es lo que señala el periódico, y que se ordenó que lo remataré. Hoy mismo, en la mañana, di instrucciones al secretario de la Defensa para que se investigue, porque nosotros no vamos a permitir esas prácticas. Veremos, porque parece ser que los mexicanos tampoco vamos a aguantar. Los periódicos. Excelsior. Traza la ruta para juicio a expresidentes. Que la gente sea la que decida. López Obrador. El mandatario federal dio luz verde a ciudadanos o legisladores para que soliciten la realización de la consulta popular sobre el tema. No descartó presentar el mismo la petición. Reforma. Busca Andrés Manuel López Obrador su sello en la boleta. Plantea presidente consulta en la elección del próximo año. Propone empatar comicios federales con plan para juicio de expresidentes. El universal. Ordena Andrés Manuel López Obrador investigar la ejecución. Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros no podemos indagar este caso, pero colaboraremos. En la Fiscalía General de la República ya hay denuncias por el asesinato del civil a manos de militares. Milenio. Cero limitaciones a la Organización de las Naciones Unidas en desaparición forzada. Andrés Manuel López Obrador. Aceptación en curso. Corrige reservas de gobierno desde el 2008 y envía al Senado una aprobación para que Naciones Unidas pueda intervenir sin obstáculo alguno en los asuntos correspondientes a ese delito. The Washington Post. El partido republicano retrata a los demócratas como una amenaza. Trump y los republicanos atacan a Biden. Se adhieren a las quejas. Prueba de que la deferencia de Pins hacia Trump ha dado sus frutos. Todavía está allí. El país. Sanidad emplaza a Madrid a tomar medidas drásticas. El avance del virus. España supera los 400 mil contagios. España presenta 46 mil contagios en siete días. Un 11.3 por ciento del total desde marzo. Cataluña prohíbe las reuniones de más de 10 personas y Murcia de seis. El gobierno madrileño desaconseja interacciones sociales innecesarias. Siguen los abusos policíacos y siguen los abusos policíacos en Guanajuato. Esto que le voy a presentar, esta historia, se la conté ayer. Le hago el recuento el día de hoy porque importa. Un grupo de mujeres que exigían justicia por el feminicidio, no perdón, por la violencia, por la violencia sexual que sufrió una de sus conocidas, se manifestó en León, allá en Guanajuato. Saludos a Guanajuato. Se manifestó porque no quieren más abusos policíacos contra las mujeres. Y mire lo que le recetó a este grupo de mujeres la policía de Guanajuato. El sábado se llevó a cabo una marcha de 200 personas en apoyo a Evelyn, una chica que fue agredida sexualmente por policías municipales en la plaza expiatorio de León, Guanajuato. 22 mujeres y un hombre fueron detenidos en esa marcha. Los policías agredieron a los manifestantes física, verbal y sexualmente y fueron esposados cuando los subieron a las patrullas. Las venidas detenidas fueron agredidas sexualmente por las policías, dado que a muchas de ellas las detuvieron en las estaciones de camiones. Es decir, no las detuvieron de forma extragante en la manifestación. Al momento de que me subieron a la patrulla, alguien me levantó la falda y me metí a la mano. Tengo las medias. Y también me arrancaron la luz. Había alrededor de la plaza bastantes elementos de seguridad. Yo calculo como unos 100. 4 reporteras y fotógrafas quienes realizaban su trabajo y transmitían en vivo fueron agredidas. Afortunadamente no nos detuvieron a ninguna. Intentaron detenernos a dos. A dos. A mi compañera Melissa Iquibes, de Ágora Informativo y a mí. Y a Marta Silva, de Pobla, le amenazaron en que si se iba respondiendo, me iban a detener. Hay un grupo de 5 o 6 mujeres policías que tiene agarrado del cuello a una de las manifestantes y empiezo a grabar. Entonces es cuando yo me acerco y ellas me empujan y me dicen que me vaya de ahí, que no podía transmitir. Y desde el momento que estoy prensa, alrededor de 5 mujeres policías, me rodearon y me empezaron a empujar y me golpearon. Y tratan como de derrigar. En esos momentos, los elementos de policía me están agrediendo, me están agrediendo. En ese momento, una de las policías, pues ahí llega, una de las que me golpearon, llega y me dice que yo le toqué el brazo, que si lo volviera a hacer, me iba a llevar. ¿Qué dijo? Me amenazó la oficial de policía. No, me agarraste y cayó. No, ustedes me golpearon, señorita. Veinte uniformados fueron agredidos, pero no necesitaron hospitalización. De acuerdo con medios locales, las manifestantes fueron jaloneadas del cuello y el cabello y tiradas al suelo en la caseta de la plaza. Me jaló el pelo todo el camino, me soltó puñetazos en la nariz. ¿En la cabeza? El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denunció tortura sexual por parte de los cuerpos policíacos femeniles. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió un expediente de queja para averiguar esta represión. Amnistía Internacional México exigió al gobierno de Guanajuato una investigación diligente. Sanciona a las personas responsables y reparación para las víctimas. Lo que nos cuentan las organizaciones de mujeres femeninas es que en Cádiz ya fueron liberadas las 22 chicas y habían sido hospitalizadas dos, de las cuales una todavía sigue hospitalizada. Las cuatro periodistas agredidas interpusieron una denuncia en el Ministerio Público por agresiones y por impedir la libre prensa y expresión. Ya ratificaron la denuncia en Derechos Humanos y solicitaron una medida cautelar para que los periodistas puedan hacer su labor sin ser agredidos o amenazados. De Pisa y Corre, con información de corresponsales, Karina Muñoz. Una vergüenza, una vergüenza lo que ocurrió allá en León, una vergüenza lo que ocurrió con la Policía Estatal de Guanajuato. Ojalá y con este empeño y con esta fuerza prevengan delitos y no maltraten a mujeres y abusen de las mujeres que simple y sencillamente están exigiendo justicia porque ya no quieren aguantar. Ojalá y esto lo entienda la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato. Porque si no lo entiende, pues estamos perdidos. En la Ciudad de México, mujeres de distintas organizaciones feministas protestaron afuera de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, realizaron pintas en la entrada principal del edificio y quemaron pancartas para exigir justicia por Marichuy, una joven estudiante del Politécnico Nacional quien murió tras ser arrojada de un quinto piso presuntamente por uno de sus profesores. ¿Se acuerda? Aquí le presentamos la historia hace algunas semanas. Esta ocurrió en el 2016. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del otro lado de la moneda, existe una agrupación de mujeres que trabaja en la contención de violencia durante las manifestaciones. Esta es otra cara, otra mirada, otras voces sobre las manifestaciones en nuestro país. Como mujer, opino que el movimiento es necesario. A través de los años, bueno, tenemos problemas fuertes en cuanto al género. Están bien las manifestaciones. Las mujeres van a entender poco a poco también que cuentan con una mujer policía, que no por tener un uniforme azul somos el enemigo, que al contrario ellas nos deben de conocer y saber que estamos para apoyarlas. Estamos para sumar un movimiento feminista. El agrupamiento Atenea de la Policía de la Ciudad de México surgió en 1960 para vigilar puntos estratégicos de la ciudad. Desde noviembre del 2019 son responsables de conducir sin violencia a aquellas manifestaciones donde solo participan mujeres. El 4 de agosto, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital fueron acusados de abuso policial por patear a una joven, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó un nuevo protocolo. Formamos las líneas para poder contener dentro de la marcha. En esas líneas vamos a cerrar en la primera línea con manos libres el primer cinturón de seguridad. En el segundo cinturón de seguridad es ya escuderas por si se da una situación mayor en cuanto a algún riesgo, algún peligro, poderlo prevenir. En el primer cinturón de seguridad vamos a hacer revisiones. En esas revisiones vamos a checar que los manifestantes no tengan algún artefacto para agredir y si lo tienen se retire. Ahora cuentan con un nuevo modelo de actuación para evitar confrontaciones. En este trabajo que se tiene de poder erradicar o terminar con esta violencia, con estos abusos, que tengan la confianza las ciudadanas de denunciarlo, se acerquen a nosotras y poder llevar ese caso a últimas consecuencias. Sin embargo, hay ocasiones en que las cosas no salen como lo planeado. Era un martillo. Al principio solamente sentía como la mano caliente, pero ya después cuando intentaba moverla pues ya era difícil y se empezó a inflamar de inmediato. Fue un esguince y me colocaron una férula que tuve por 10 días y ya ahí terminó lo de la lesión. Que piensen en que nosotras como policías también somos mujeres, ellas salen a luchar y a expresar el hecho de que queremos ser tratadas iguales y nosotras en esa manifestación y en todas salimos a cuidarlas, a acompañarlas, no a agredirlas. Entonces que tengan en cuenta que nosotras también somos mujeres. Y en otras cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente se subió al avión presidencial. Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado. Soy republicano. El poder es humildad. Estos parecían reyes. Miren los lujos que se daban. Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito. Hagamos historia. Y en este avión vendían papitas y esas cosas. Yo creo que sí, ¿no? O sea, son de los de bajo, ¿no? De bajo costo, con un cacahuate japonés. Exacto. Y con los asientos numerados. El cacahuate japonés ya salseado. ¿No? Una chulada. Bueno, hubo reacciones. No sé si hicieron esperar. Por supuesto, el expresidente Felipe Calderón el que compró este avión con nuestro dinero, tuiteó, ¿y por qué no mejor nos comparte el video donde sale su hermano? ¡Pum! 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 Ante la posible comisión de los delitos de peculado electoral lavado de dinero y financiamiento ilícito de una campaña electoral. A propósito de los videos del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, senadores del PAN presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue la entrega de dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente. En la denuncia que firman 12 legisladores de Acción Nacional, que ya sabes que Acción Nacional es impoluto, ¿no? O sea, digo, no sé, digo, para que presentes una denuncia, para abrir la boca, creo, para abrir la boca grande tienes que tener la cola corta, me imagino, ¿no? Digo, hay excepciones dentro de Acción Nacional, pero pues que Acción Nacional ahora ande denunciando corrupción cuando está embarradísimo, ¿no? Exacto. Embarración Nacional, partido Embarración Nacional, pues está raro. Xochitl Galvez y Kenia López señalaron que se debe indagar la entrega de dinero que grabó David León, el exdirector de Protección Civil en México. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio luz verde a los ciudadanos o legisladores para que en el periodo que contempla la ley, es decir, del 1 al 15 de septiembre próximos, soliciten una consulta ciudadana para saber si se enjuicia o no a los expresidentes de México. Él dice que votaría en contra. ¿Por qué? ¿Quién sabe, hermano? Pues primero todo el tiempo dice que hay que meterlos a la cárcel, luego dice que él va a votar en contra. Pero pide a los ciudadanos que, pues si quieren, presenten la iniciativa del 1 al 15, si no los legisladores y si no el mismo. Y cuando se haga la consulta, él va a responder que no, que no se enjuicien. Bueno, recuerdo que existen tres mecanismos, estos que les he explicado para el ejercicio de la consulta popular y llevar a cabo este ejercicio. La consulta anticipó, podría realizarse el día de la elección federal, es decir, el próximo 6 de junio de 2021. Y se acuerdan que el pasado 10 de agosto causó polémica un video en el que el senador Samuel García de Movimiento Ciudadano, ¿se acuerdan de Samuel García? Sí. Él está regañando a su novia, ¿se acuerdan? A su esposa, a su esposa. A ver, vamos a ver el video en el que le dice, oye, estás enseñando, está comiendo, estás enseñando mucha pierna, oye, no enseñes tanta pierna, mira. Bueno, súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Mucha pierna, nada más se ve a mi rodilla, ¿no? Tú ves la cámara, estás enseñando mucha pierna. Chinelas. Pues me casé contigo para mí, no para qué andas enseñando. Perdón. ¿Estás enseñando mucha pierna? Estás enseñando mucha pierna. Ah, perdón, 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 producto. Bueno, luego de estas imágenes, usuarios de redes sociales, obviamente, respondieron al senador con la etiqueta, yo enseño lo que quiera. Pues sí, las mujeres enseñan lo que quieran. Y no porque un hombre les diga que estás enseñando mucha pierna, no la vas a enseñar. Bueno, subió un mensaje en sus redes sociales. El senador está madrugada a las tres de la mañana. Diciendo en su Facebook, como todos saben, en distintas circunstancias, he buscado la gubernatura, pero mis posibilidades para conseguirla en Nuevo León están acabadas. Básicamente dice que deja Movimiento Ciudadano, que ya está tomando talleres para nuevas masculinidades y que no se repita lo que pasó de la pierna. No puede ser, esta enseñanza es mucha pierna, mucha pechuga. Y entonces empieza a embarrar a Luis Donaldo Colosio Riojas en un asunto de un robo, según él, en el Congreso del Estado a favor de Movimiento Ciudadano, que involucra además a varios personajes de este partido de Movimiento Ciudadano, incluido Dante Delgado. Habla de la familia Dupeirón, habla de un asesinato e involucra incluso a Luis Donaldo Colosio Riojas, pues finalmente, después de que dice, dejo Movimiento Ciudadano porque me tratan muy mal después de todo lo que le diera a Movimiento Ciudadano, ¿qué cree? ¿Qué? Salió hace unos minutos la aclaración de que me hackearon. Me photoshopearon. Que lo photoshopearon, que andaba enseñando mucha pierna política y básicamente metió reversa y simple y sencillamente aclaró que lo que se había publicado en sus redes sociales era falso, que él se quede en Movimiento Ciudadano. Más faltó decir, y sí, creo que mi esposa tiene que bajar la pierna. Más noticias. Con el uso de grupos antimotines, un centenar de campesinos y sus tractores fueron retirados del plantón que mantenían desde hace una semana en el centro de la ciudad de Chihuahua. Dentro del conflicto por el agua, los campesinos exigen que los gobiernos federal y estatal dejen de extraer agua de tres presas, ya que dicen la sequía les impedirá cosechar sus cultivos. El tercer tribunal colegiado en materia penal con sede en el Estado de México otorgó un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca. El amparo deja sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con esta resolución, el juez deberá tomar una nueva declaración preparatoria a la procesada y a partir de ese trámite considerar qué elementos existen para determinar su situación jurídica. Al menos dos personas heridas dejó la explosión de una planta distribuidora de gas LP ocurrida la mañana de lunes al sur de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, en Sonora. Cuerpos de rescate y protección civil evacuaron a la población de varios kilómetros a la redonda debido a que hay dos tanques con 112 mil litros de gas LP cada uno. Luego de tres horas de labores quedó controlado el incendio. Pausa y regreso con más. No se bañen. Información sobre la COVID. Ojalá mantengamos esta tendencia. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Cuatro meses después del primer episodio de Pisa y Corre con información de Eduardo Sánchez. Más noticias. Ya ves lo de Samuel García. Ya no se sabe. Ya no se sabe. Que se iba de Movimiento Ciudadano. Ya salió a aclarar que no, que se queda. Que se la hackearon. Que se la hackearon. Que él sigue pensando que su esposo está enseñando mucha pierna. Y que la siguiente... Ojalá y no. Oye, qué onda. Ojalá y no. Imagínate. No, muy mal. Tache. Bueno, pues vamos a ver las primeras, si te parece. Venga de ahí. Sí, a ver. Arrancamos. Senador usa foto como fondo de pantalla para fingir que participaba en una videollamada en Argentina. A ver, diputados. Diputados advierten. No habrá tolerancia con las panaderías que vendan pan de muerto antes de tiempo. Oye, son capaces los diputados, ¿eh? Puede ser. Pidiendo mordida hasta los muertos. Ah, puede ser. No, son capaces. Y luego, gobierno de la Ciudad de México mandará a trajineros de Xochimilco a ayudar en inundaciones en el Caribe por temporada de huracanes. A ver, ¿cuál es la real, muchachos? ¿Cuál no es fake news? Es decir, ¿cuál es la verdadera? Tú dices que la del gobierno de la Ciudad de México mandando a nuestros amigos Xochimilcas. Exacto. Saludos, por cierto, a Yucatán, que la está pasando mal con estas inundaciones. ¿Tú qué dices, Manolo? Yo ya sé cuál es. Tú sabes cuál es. Tú preparaste la sección. Gracias, Pedrito. Es la primera. Yo creo. ¿Es la primera? ¿Tú dices que es la primera? A ver. Sí, la del senador. ¿La del senador argentino? Es un senador argentino que ahora tendrá que enfrentarse a una sanción por fingir que estaba conectado a una sesión. ¿Pero cómo que fingió que estaba conectado? Sí, mira, tenía su foto. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Estaban todos en la junta. Él está hasta abajo del lado derecho. Y tú lo ves ahí como fijo, ¿no? Ajá, está fijo. Como que no se mueve muy derechito. Está el último del lado derecho, abajo. Hasta abajo. Ahorita lo vamos a ver más grande. Nos pide la palabra el senador. El senador está congelado. No contesta. Está congelado. ¿Qué pasó, senador? Gracias, presidenta. Y míralo. ¡Ah, caray! Y lo quitó el fondo de atrás donde aparece congelado. ¿O se duplicó? Se duplicó. No sabemos, ¿no? Una de esas. Impresionante, ¿no? Impresionante. Cualquiera diría, esto pasó en México, pasó en Argentina. Pasó en Argentina. Tanudos a Argentina. Niños, no lo intenten en casa, pueden terminar como senadores. Sí, exactamente. Ahora con las clases. A ver, adelante, Manolín. Sí, gracias, maestra. Efectivamente, como le iba diciendo, en biología hay tres maneras de... ¿Qué tal? Bueno, vamos con las siguientes. Venga, por favor. Pati Navidad saca la luz. Nueva teoría de la conspiración. Dice, Emilio Lozoya y Emilio L. son la misma persona. Nunca se les ha visto en la misma foto, dice Pati Navidad. Puede ser. O sea, dice que son. Puede ser. Puede ser, puede ser. Pati N. en este caso, ¿no? Pati N. La presunta científica. Luego, Calderón anuncia su retiro de la política. Me dedicaré a vivir de las regalías multimillonarias de mi libro. Es lo que dice. Es lo que puede ser. Digo, la lista también, que puede ser real. O aparece caja fuerte misteriosa en medio de un cultivo. Si puedes abrir lo que hay dentro, es tuyo. Ay, no es cierto. ¿Cuál será la real? ¿Cuál será la real? La de Pati Navidad. La de Pati. Ya todos, todos. No pierde con Pati Navidad. La de Pati Navidad. Pues no, la nota real es la de la caja fuerte misteriosa. Miren, apareció en un campo de cultivo en Nueva York hace unos días. Chécale bien. Miles de curiosos han dado cita para tratar de averiguar qué hay en la caja. Nadie la puede abrir todavía. Ah, caray. Pero el más vistillo fue el dueño de la granja, donde apareció porque decidió hacer un museo, exhibirla y cobrar para que pasen a la caja. Estás que mandan a los de Morena, los periodistas, para abrir las cajas. Ellos saben abrirlas. Ellos son expertos. Ellos son expertos. Bueno, vamos con la última. Diputados del PAN anuncian la creación de su propio canal de video. Es que andan los en YouTube. Los recaudados servirán para financiar campañas. Ahora sí, por la vía legal. Ahora sí, dicen. Yo creo que esta es la real. Científicos de la UNAM hallan carne de delfín en latas de atún. O David León se integra a la campaña de Donald Trump. Nos va a ayudar con las big, beautiful, voluntary y no ilegal aportaciones. Caray. ¿Cuál será la real? Esta está reñida. Sí, está reñida. Se me hace que estoy entre la uno y la tres. La del PAN y la de Trump. La del PAN. Estoy entre la uno y la tres. La del PAN. La del PAN con su nuevo canal de videoescándalos. No le pierden, dice. Nunca le pierden. Nunca le pierden. No, hay que andar buscando el negocio. ¿Cuál es la real? ¿Es que creen que no? La real es la del atún. Tristemente, parece que usted puede encontrar de todo en una lata de atún menos atún. Sí, caray. Puedes encontrar soya. Soya. Es que además, ¿cómo pescan el atún? Es las redes, que es lo más fácil según ellos, y lo que salga, hermano. Lo que venga. Entonces, así matan cualquier cantidad de especies. Vaquitas marinas, especies de tortugas y entre ellos delfines. Delfines. Que además, enlatan. Ajá, sí, sí. A ver si mañana presentamos este recuento para que usted tenga todos los detalles de esta denuncia que se hace desde algunos científicos en México diciendo, oigan, pues hay carne de delfín en la tazatún. Exactamente. Es real. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho. Muy buenos días. Antes de irnos, se dieron a conocer detalles de la detención y muerte de Arturo N. ¿Se acuerda? El primer detenido por el caso del asesinato del notario público Luis Miranda Cardoso, padre del diputado federal del PRI y ex subsecretario de Gobernación, exsecretario de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Miranda Nava. Lo detienen y días después amanece, según las autoridades del Estado de México, suicidado. Pero al final del día nos enteramos que no se suicidó, que lo suicidaron. ¿Cómo es posible que alguien haya sido asesinado? Bueno, de acuerdo con la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de México, Arturo N. vivió su único día en prisión en el área de visitas íntimas llamada La Imaginaria, así se llama el área. Este es un espacio que cuenta con 28 celdas dispuestas a lo largo de un corredor de ladrillos. Este sujeto se encontraba en la celda número 14, estaba solo en un área rectangular de 3.5 por 2. En su interior había un excusado, había un lavabo, regadera sin funcionar. Una puerta de acero impedía la simple visita al interior del cuarto, lo cual te hace decir o más bien pensar y al mismo tiempo decir, por supuesto, que puedes entrar a matar a quien quieras. No importa las medidas que se tomen alrededor, ¿por qué no se cuidó la vida de Arturo N.? Y sobre todo, ¿quién lo asesinó después de ser acusado de matar al padre del diputado del PRI, Luis Miranda? Más noticias. Esta mañana Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, habló sobre las vacunas y tratamientos para combatir la COVID-19 en México. Tuvimos dos acercamientos relevantes. El primero es el acuerdo para que México participe con 2 mil voluntarios en la fase 3 de pruebas de la vacuna Sputnik V, desarrollada en Rusia. Sobre este tema hemos solicitado y nos han afirmado que lo harán, pues desde luego proporcionarnos las dosis necesarias, pero también la información técnica y los protocolos correspondientes que serán analizados por la Autoridad Regulatoria Mexicana y del sector salud. En la ciudad de Durango, en el fraccionamiento Jardines de Durango, un hombre entró a la casa de una familia para asaltar. El robo quedó grabado en una clase vía Zoom. En las imágenes se observa a una joven amarrada de las manos y cubriéndose la cara. La policía del municipio informó que recibieron el reporte y lograron recuperar el auto que se había llevado el ladrón. El agresor ya fue identificado. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la investigación sobre el asesinato de la familia LeBarón está prácticamente terminada y que están detenidos la mayoría de los responsables, Adrián LeBarón aseguró que solo está detenido una persona por ese homicidio de las 100 que presume que participaron. Aseguró que el caso no está cerca de resolverse y pidió que no se detengan las investigaciones. En Estados Unidos, el Partido Republicano nominó oficialmente a Donald Trump como su candidato para las elecciones del 3 de noviembre. Poco antes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, también fue confirmado como candidato del partido a la vicepresidencia. Trump aceptará la nominación para ser reelegido en un discurso que pronunciará el próximo jueves desde la Casa Blanca. Adiós.